Andalucía Cuentan que en Andalucía En el café de Chinita hubo una moza trigueña que le llamaban la Rita Baila ahora de tronillo las dos eras azulas Con sus chapines de raso y sus enaguarrisas Que se la llevó un gitano la que quiso el señorío Que tuvo por nombre Paco y fue de color subío Ay que con el aire que tú llevas Ay que cuando tú vas bailando Y los ojitos de tu cara de vida me van llenando Y a todo y todo el mundo le digo Este escribillo cantando Y ya me quiere mi Rita bonita La llave de mi tesoro de oro Que ya tengo quien me diga Paco, lléva malo todo Paco, lléva malo todo En huerga y romería Luce Rita su bordao y Paco va de veleta con sus anillos dorados Una niña de bandera se interpuso entre los dos Y en defensa de su Paco Rita la vida perdió De luto están los flamencos y toda la torería Y chichita en sus espejos Y chichita en sus espejos Crespones negro ponía Ay que con el aire que tú llevabas Ay que cuando tú ibas bailando Y los ojitos de mi cara de pena se están llenando Y a todo y todo el mundo le digo Este escribillo penando Se murió ya mi Rita bonita La llave de mi tesoro de oro Ya no tengo quien le diga Paco, lléva malo todo Paco, lléva malo todo Paco, lléva malo todo Temprano Ríos César César 結果 L analytics Ber Sang Dec Associ En eli